Ahí está Panch, estamos en el Museo de la Luz, viendo camaroncitos diminutos moverse en una ecoesfera de sistema cerrado en equilibrio. ¿Tú ves los caracoles? Ahí ven camaroncitos bebés nadando, caracoles, tal vez ya murieron. Camaroncito, es que lo que dice esa cosa es que esta esfera no se abre para nada y que la energía los alimenta, ¿cierto Panch? Es verdad, es verible. Pero no son piedras los de abajo, ¿verdad? Quizás están por ahí escondidos. Mira, camaron en la pedrita. ¿Es blanquito o no sonó? Creo que sí, también estoy seguro que sí. Y la luz. Gracias.